Dios muestra su misericordia. Dios muestra su misericordia. Dios muestra su misericordia. Dios muestra su misericordia. Y justamente, durante ese tiempo, la universidad de Estado, la UAS, era un lugar muy peligroso. Muchos estudiantes murieron en ese tiempo. La policía entraba y mataba a estudiantes. Muchas veces yo tuve que salir corriendo. Con la bomba del policía, la cosa, la cosa, la cosa, el bagaje de axil. Esa fue la vida de estudiante en la UAS. Pero continuaba allí. Fui a terminar esa carrera. Porque mis planes, la idea que yo tenía, era ser un gran ingeniero. Sería mi propia compañía. Y en vez de estar construyendo el edificio. Y en vez de estar construyendo el edificio, el edificio, el edificio, el edificio, el edificio. Y en vez de estar construyendo el edificio. Y en vez de estar construyendo el edificio. Eso es la misericordia de Dios. Eso es la misericordia de Dios. Ahí estamos. Y en vez de estar construyendo el edificio. Que era preso por corrupción. Ese era mi plan. Se hace mi plan. Pero la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Y me alcanzó. Y obró con su plan. En mi vida. Y doy gracias a Dios por Dios. Amados, resumimos esta enseñanza. Recordando. Que la misericordia de Dios. Si es el queido. Es uno de sus capitulos comunitarios. Es uno de los religios comunitarios. Y donde podemos llevar al servicio de Dios. O sea que es la misericordia de Dios. De manera tal que. No es que realmente. Tenemos que practicar la misericordia. Nos debemos practicar la misericordia. Como lo liso. El San marítano de Lucas 10. La primera parte donde todos debemos practicar la misericordia, es un empleo con una esposa con una esposa, con una esposa con una esposa con una esposa. La primera parte donde todos debemos practicar la misericordia, es un empleo con una esposa, con una esposa con una esposa, con una esposa, con una esposa, con una esposa, con una esposa. La misericordia se convirtió en pecado, cuando adoramos a Dios, debemos tener a él como el centro de la misericordia, la adoración no debe ser para exaltar al hombre. La exaltación es a Jehová, a Dios de misericordia, clamemos a Dios que nos ayude, que nos dé fortaleza, para ser hombres y mujeres, misericordiosos. Dios quiere, que practiquemos la misericordia, la perdida no practiquemos la misericordia. Haga una incomodidad, que tiene mucha misericordia, pero que no recopara, que tu palabra compartida, que Paolo y Patagio haya obrado en mi corazón y el corazón de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, siempre a tomar decisiones, cuando escuchamos tu palabra, y te ruego Dios, que si hay una persona aquí, si Paolo y Jesús viene a la vida, que tú lo traigas, y a la palabra, que va a tomar un Cristo, que es tu человекo, que nos ayude a tu manos, 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 en tu manos de Cristo, para ti, y a tu manos de Jesús. Amén. y 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 Ok.